Hace muchos, muchos años, existía un hermoso planeta, lleno de ríos y mares, lleno de montañas y valles, lleno de selvas y bosques, lleno de mágicos animales y de recursos naturales. Al cabo de muchos años, ese hermoso planeta fue habitado por unas terribles criaturas que se dedicaron a destruirlo y cada vez había menos ríos y mares, menos montañas y valles, menos selvas y bosques, menos mágicos animales y recursos naturales. Como veis, es una historia sin terminar y en nuestras manos está el futuro a cambiar. Por muy chiquito que seas, mucho valen tus ideas. Piensa, piensa, que nada te puede frenar. Porque el planeta tenemos que salvar. Juntos lo podemos lograr. Y el cambio climático vamos a frenar. ¿Y tú? ¿Qué huellas dejas?